Microsoft está desarrollando actualmente la nueva gran actualización de Windows 11 que se espera que se lance a finales de este año con la versión Windows 11 24 H2 A diferencia de la versión 23 H2 del año pasado, la versión 24 H2 será una versión actualizada del sistema operativo mucho más grande basada en una nueva versión de plataforma de Windows Esta versión, la 24 H2, se centrará en gran medida en una implementación muy importante de inteligencia artificial algo que Microsoft estuvo insinuando ya hace un tiempo Los rumores sugieren que habrá un nuevo copilot más avanzado que mejorará la UX de Windows con inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar la productividad en aplicaciones, búsquedas y mucho más Como todo Windows siempre trae una nueva versión algo bueno y algo malo Con lo que te voy a pasar a comentar ahora primero lo bueno y después lo malo que es cierto que en no todos los PCs computadoras lo vamos a poder ejecutar Y más adelante te voy a decir cómo saber si tu equipo a día de hoy va a ser compatible con esta nueva versión de Windows 12 Porque en teoría Microsoft iba a lanzar a finales de este año Windows 12 pero decidieron echarlo para atrás y lanzan una versión más nueva como dije de Windows 11 la 24 H2 Si te gusta todo este tipo de contenido te invito a que te suscribas al canal le dejes un like, que compartas para que la gente me conozca mucho más y actives la campanita para que te avise cuando suba nuevo contenido Además en la descripción de este video te dejo enlaces con ofertas exclusivas de Aliexpress para componentes de PCs o ordenadores que la verdad tienen muy buena calidad a un precio increíble Y por último te invito a que te pases por la página oficial de Argentomática www.argentomática.com donde verás noticias, reviews, guías y muchísimas cosas más Así que te espero por la página web de Argentomática Mejora en el diseño de las ventanas La nueva versión 24 H2 introduce mejoras en el diseño de ventanas con asistente de inteligencia artificial y esto facilita la organización y la ejecución de multitareas Creación de archivos comprimidos Con esta versión vamos a poder crear directamente archivos comprimidos como 7zip y TAR y esto lo podremos hacer directamente desde el explorador de archivos Sudo para Windows Esta característica permite ejecutar comandos con privilegios de administrador en línea de comando lo que facilita la administración del sistema Además esta nueva versión va a mejorar el sonido del equipo Es algo importante a la hora de escuchar música, editar videos o de jugar La verdad que el sonido tiene mucho protagonismo Y también algo que va a favorecer al gaming, a la producción es que va a mejorar el protocolo SMB para mejorar las conexiones de internet y transferencia de datos de una red Y lo más importante para el mundo del gaming es que según Microsoft esta nueva versión va a mejorar muchísimo el rendimiento de las tarjetas gráficas en juegos Porque va a implementar siempre con inteligencia artificial algo que se llama super resolución automática Esta función, como dije, utiliza inteligencia artificial para mejorar el rendimiento en los juegos Aunque no se ha revelado completamente pero se espera que sea compatible con la tecnología DLSS de NVIDIA A diferencia del DLSS que es solo compatible con tarjetas NVIDIA RTX Se espera que la super resolución automática sea compatible con todas las tarjetas NVIDIA Incluso las más antiguas Y esto me lleva a una pregunta ¿Mejorará el rendimiento en las tarjetas integradas de los procesadores? Sería bueno que mejore un poco Para las personas que no tienen tanto dinero para comprarse una tarjeta dedicada Bueno, vendría bien que agilice un poco más las tarjetas integradas de los procesadores Y para los que tienen AMD También se espera que sea compatible con AMD FSR También con tarjetas gráficas dedicadas Intel La super resolución automática podría ofrecer una solución similar pero aún se desconoce si estará disponible para todas las GPU del mercado O si requerirá algún hardware específico Y ahora a lo más importante que en realidad es este video A los requisitos o compatibilidades con el hardware Windows 11 24 H2 tiene requisitos más estrictos a nivel de hardware que sus antecesores Como ha pasado cuando queríamos pasar de Windows 10 a Windows 11 Si tu computadora no cumple con estos requisitos de hardware Me da la sensación que no vas a poder actualizarlo Aunque evidentemente como en Windows 11 van a sacar algo para que lo puedas actualizar Lo que quiero decir como también he mostrado en este canal Que en un momento se pudo hacer, se pudo desbloquear por ejemplo el TPM 2.0 Y poder instalarlo en equipos antiguos que a priori no eran compatibles O no se podía instalar Windows 11 Además del TPM 2.0, del Wifi, de memoria RAM, etc. Hay algo muy importante y esto es lo que tienes que saber Para saber si tu equipo cumple o no con los requisitos Para poder actualizar a esta versión de Windows 11 Y es que tu CPU va a tener que tener la instrucción POP CNT La instrucción POP CNT se encarga de contar los números de bits establecidos en 1 Y forma parte del conjunto SSE 4.2 de procesadores Intel O el AVM de AMD Con lo que si tu CPU tanto Intel como AMD no cumple con este requisito No vas a poder instalar Windows 11 Si bien dicen que vas a poder instalarlo Se te va a quedar cargando en el logo cuando inicie sesión ¿Cómo saber si tu CPU es compatible? Bueno, ahora te lo voy a comentar que es muy pero muy fácil Lo que tenemos que hacer es buscar en Google CPU-Z Nos vamos a la página oficial y nos descargamos Puede ser el setup directamente para instalarlo O viene comprimido, lo extraemos y lo instalamos Yo ya lo tengo descargado e instalado Así que vamos a pasar al programa Una vez que abrimos el programa Este software la verdad que es muy completo Podemos ver la descripción del CPU, de la placa base, de la memoria, gráfica, etc. Pero tenemos que ir a la solapa CPU Y en el caso de Intel Este es un Intel i7-11800H En este portátil Tenemos que ver si en la instrucción Aparece SSE4.1 Que es la instrucción que les mencioné anteriormente Y para AMD La instrucción que nos tiene que aparecer en vez de esta Es la SSE4A SSE4A Y de esta manera vamos a saber Si nuestro procesador Sea de la marca que sea Intel o AMD Es compatible con esta nueva versión de Windows 11 Bueno y sabiendo ahora como lo puedes hacer Te recomiendo Si estas interesado en cambiar en un futuro A esta nueva versión de Windows 11 Bueno te recomiendo que lo hagas Viste que es muy simple y cualquiera lo puede hacer Tanto para Intel como para AMD Así que mis amigos Hemos llegado hasta el final del video Espero que te haya servido Te haya gustado Ya sabes lo que dije antes Te suscribí, le dejas un like Cualquier comentario en la caja de comentarios Compartir en todas las redes sociales Y nos estamos viendo en el próximo video Chau 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 Chau